Top, top. A James lo queremos todos. James tenía ese titular indiscutible, lo que pasa que hay que trabajar para que a Zidane le guste. Sí, James, bueno, siempre ha sido un buen jugador y Anel Bayer ha demostrado que es el jugador que esperábamos que fuera en el Madrid y realmente es un jugador que me gusta. Sí, para mí es un jugador de Madrid todo y que podría haber dado un poco más, creo yo. Pero bueno, es un tema de los que le acompañan en el equipo, no individual. Bueno, el once del Madrid ya está muy disputado esta temporada y ciertamente es difícil entrar. Yo creo que hoy de entrada ha salido él, ha estado bastante bien, creo que ha gestionado muy bien las pelotas que ha tenido, pero sí que es verdad que podía haber estado un poco mejor si los que hubieran jugado con él hubieran estado un poco más acertados. James, 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 he is the best. After Couture he is the best in the match, he is the best. He did everything. He wanted to replace a Modric, I think. Because Modric, after he was the best, now his performance is getting reduced. So James today has now the chance to replace him. James es otro que hoy para mí ha sido junto a Benzema el mejor. Porque ha, sobre todo, ha corrido como el que más, que es lo que siempre le ha faltado. Bueno, pero este año parece que se ha puesto las pilas. Me parece lo mejor que tiene el Madrid ahora mismo. Ha participado en dos de los tres goles, ha dado la asistencia a Benzema. Ahora mismo para mí es indispensable en el Madrid. O sea, se tenía que quedar y se ha quedado y no se podía desperdiciar a un jugador como James. Y más como estaba el Madrid y que veníamos de hacer una mala temporada. Bale, al final, si se enchufa igual, va a ser súper importante porque es un pedazo de jugador. Y James lo mismo, tiene una calidad increíble. Y el año pasado nos faltó eso, ¿no? Y James al final te puede aportar gol, te puede aportar el último pase del gol. O sea, es un jugador muy, muy bueno. Y sí, yo creo que sí, ¿no? Que el Madrid, al final, pues tirando de esta gente y luego de la gente que está cedida para futuras temporadas. Los fichajes, al final, se consiguen también dentro de la plantilla, ¿no? Motivando a los jugadores y dándoles oportunidades. Y yo echaba en falta a Llorente, ese sí que hubiera sido un buen fichaje también para esta temporada. Pues va muy caro y al final tampoco es que haya demostrado ser un líder, ¿no? Que haya ganado títulos, ha ganado mundial, pero en el United, al final nada, ¿no? Y yo creo que Llorente era ese jugador que se tenía que haber quedado. Ha luchado, ha luchado, sí. Ha estado luchando, solo tiene una pierna, es una pena. Ha tenido dos balones que se le ve que tiene una sola pierna, pero bueno. Yo a James sí que le daría, yo me alegro que se haya quedado en el Madrid. O sea, de que juega y se está entregado y, bueno, puede tener un, por si no de titular, un puesto en el Madrid y jugar a minutos. Igual que Bail, Bail es un jugadorazo. Tiene unas cualidades, una potencia física enorme. Y yo a mí que le vendieran, que le regalaran de esa manera, tampoco me parecía. Ahora, que quiera él jugar, que se comprometa, y es lo que hace falta. Se comprometan los jugadores y que vayan a por todas, como el equipo de baloncesto de España. Jugadores que van a lo que van, a luchar hasta el último minuto. Y es lo que echamos un poco en falta, el año pasado y esto.